La perdió el cepillo, marcó en la mitad de la cancha Barbosa, Barbosa por izquierda para Alfonso Está momentáneamente con 10 River, todavía uno ingresa, el futurista Barros, atrás Formento, Formento que la pisa Mirá, que arriesgado, la perdió, se viene el primero, la tiene ese verdorí que se toca al medio el cepillo ¡Ahí está! ¡Gooooool! Peñarol, 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 el cepillo, Franca González ¡Gooooool! Peñarol, de Peñarol, señores, regalito, regalito, regalazo, arriesgado, River, hace rato lo venimos marcando en el partido Tenemos 30 minutos, media hora, y Formento fue a salir, no se la dio a su compañero, se la dio el cabeza a Rodríguez que enganchó, tocó al medio El cepillo dijo, esto es facilísimo, tomó la tabla de luz, y la metió en el arco de la Colombia ¡Ah, bueno, viste, y Turralde! Y ahora, y ahora, en un partido chato, lo gana Peñarol, 1 a 0, gol del cepillo ¡Golazo! ¡Ficol, Lolo! Previsible, ya esto era notorio, River jugaba a algo que era totalmente riesgoso, sin sacar ventaja, sin lograr zafar de esta presión Una mala salida, estoy hablando de un toque fallido, un toque en un pase de 2 metros, ¿eh? Así la perdió River, y facturó rápido, cepillo González Media hora de nada de Peñarol en ofensiva, le costaba el partido, no digo que lo sufría, pero no encontraba cómo lastimar El que se encargó de darle la chance es el propio River, el partido ya le había mostrado que si seguía intentando con lo mismo, la iba a pasar mal Siguió con lo mismo, la pasa mal, el cepillo González y el 1 a 0 Fútbol, por Carmen El que patina, no es igual pase de formando Tengo 35 minutos, balón arriba, venía para el cepillo de Peripi Mira que viento, con la puerta para el que va a cerder y se entrega por el izquierdo Vino para Valentín, Pizanara, Perigro, va Peñarol por el segundo, el centro y está Gol, 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 gol ¡Gol! Peñarol, 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 Ca, 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 Camilo Mallada ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol que pone el segundo Camilo Mallada por el segundo, para con un golpe de cabeza jugada que inició el cabeza Rodríguez de primera, que bien le pasó la pelota al cepillo, abrió otra vez por zurda para Valentín que metió un centro exacto, preciso certero, le dice que sí con la cabeza a la pelota Mayada para abarcar el segundo a los 35 minutos del primer tiempo, no será mucho premio dos para Peñarol cero para River en el centenario colazo de Cololo atacó muy bien en el espacio vacío Camilo Mayada una situación generada en el otro costado el retroceso de River fue muy malo no se hunde Alfonso, llega Mayada que venía a los golpes en el partido, pero cuando tuvo la chance de apuntarla al arco, no falló de las mejores jugadas colectivas de Peñarol en los últimos partidos, toques precisos toques de primera, buscando espacios un gran centro, hoy hablábamos de los centros, un gran centro de Valentín Rodríguez para que del otro lado el otro extremo, cerrándose casi como número 9, ponga de cabeza un golazo el segundo el de la tranquilidad verdadera ante un River que está noqueado está ganando 2 a 0 Peñarol la pelota larga se viene Peñarol latinareso, a ver que pasa con esto viene Areso el remate el desbío, ligo y gol ligo y gol gol peñarol, 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 peñarol peñarol, arregol, 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 arregol gol de Peñarol de Peñarol matías Areso le decía en el relato ligó y gol ligó y gol claro, pero Areso es el tipo que le salen absolutamente todas y el partido no podía no tener un gol de Matías Areso el arquero Formento lo esperó en un lugar del arco la pelota se desvió en un zaguero de River y se mete casi que por el poste derecho ya liquida el juego bajale el telón cerrale la cortina llámalo como quieras peñarol, 3 River, 0 arregol Matías Areso el autor del tanto golazo de Cololo ¿dónde está el error de River en la jugada? en que le permiten el tiro ¿dónde está el gran mérito de Areso en la jugada? en cómo le pega de fuerte la pelota ¿dónde está la casualidad en la jugada? en el rebote que termina siendo decisivo para que el arquero no la pueda tocar ya no hay partido se acaba de terminar daba la sensación que se había terminado con el 2 a 0 pero esto lo ratifica decíamos peñarol empieza a tener espacios que si nos aprovecha rápidamente lo van a llevar al tercero esos espacios estuvieron nadie le salió Areso nadie quiso obstaculizar el tiro Areso repleto de confianza se animó desvío mediante peñarol sumada a 3 Fútbol por Carve Areso 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 Fútbol por Carve Fútbol por Carve Fútbol por Carve Areso Fútbol por Carve Gracias.